El actor británico Robbie Coulterine, mundialmente famoso por interpretar a Hagrid, el gigante que se ocupa de los jardines y bosques de la escuela de magia Hawawks en las películas de la saga de Harry Potter, ha fallecido este viernes a los 72 años, como ha informado su agente. Fue un papel que trajo alegría a niños y adultos por igual y que le ha hecho recibir un río de cartas de fans cada semana durante los últimos 20 años, ha indicado el agente en un comunicado citado por la BBC. Sin embargo, Anthony Robert Macmillan, nacido en Rasseglen, en los suburbios de Glasgow, en 1950, llegó a su papel más internacionalmente reconocido después de una larga trayectoria en el cine y la televisión británicas. Tras aparecer en varios pequeños papeles, en 1983 se incorporó al elenco de la serie El Fresco, en la que coincidió con otros actores de su generación que serían estrellas, como Hugh Laurier, Stephen Free o Emma Thompson. Pero la serie que le lanzó a la fama como protagonista en Reino Unido fue Cracker, 1993, en la que interpretaba a un psicólogo al servicio de la policía de Manchester. En el cine, además del papel de Hagrid, Coulterine interpretó a Falstaff en el Enrique V de Kenneth Branagh, 1989, y a un espía ruso convertido en auxiliar de James Bond en dos películas de la saga del superespía, Golden Eye y El mundo nunca es suficiente. Coulterine, que adoptó su nombre artístico por su pasión por el jazzista Yon Coulterine. Estaba divorciado y tenía dos hijos.